Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a utilizar una herramienta muy poderosa de análisis y que nos ayudará a realizar proyecciones bajo distintos escenarios o posibles situaciones que pueden cambiar y afectar el resultado final. Utilizaremos el administrador de escenarios y realizaremos un análisis de hipótesis. Cambiaremos las distintas variables o supuestos, dándonos un resultado optimista o en su defecto, pesimista. Eso nos ayudará a tener proyecciones y una mejor toma de decisiones al evaluar todos los posibles escenarios. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo este nuevo tutorial donde vamos a utilizar la herramienta de administrador de escenarios. Vamos a ver un ejemplo de finanzas muy típico donde vamos a utilizar una proyección a través de un estado de resultados y sobre una serie de premisas o supuestos que en base a estas variables va a cambiar nuestras proyecciones y del cual nosotros a través de diferentes escenarios en este ejemplo vamos a utilizar tres escenarios el escenario pesimista donde vamos a tener los peores indicadores un escenario realista un escenario optimista donde vamos a poder tener uno de los mejores resultados dependiendo las variables que se vayan a analizar. Este es un ejemplo de cómo utilizar un administrador de escenarios a través o en función de las variables que vayamos a colocar y que este a su vez me lo va a dar en un resumen con las principales métricas que yo le colore. Bueno, vamos a empezar. Aquí tengo un ejemplo de un estado de resultados al cierre del 2021 y del cual voy a hacer una proyección que en base a estas tres variables el crecimiento de ventas, el crecimiento de los costos y un porcentaje de inflación con estas métricas poder hacer una pequeña proyección de cuatro años. Vamos a empezar. Lo que tenemos que hacer es a como cerró el año 2021 lo voy a multiplicar en este caso lo voy a agregar la unidad más el porcentaje en este caso de ventas con F4 lo voy a dejar fijo esto me va a representar en el 2021 en las ventas en pesos 724 hago lo mismo con los otros ingresos repito la función y lo mismo para el año 2023 voy a multiplicar a como cerró el 2022 por abro paréntesis le agrego la unidad más el porcentaje del crecimiento de ventas este supuesto es un crecimiento lineal así planchadito lo que vamos a hacer para fines ilustrativos lo voy a replicar hacia los siguientes años y de esta manera ya tengo lo que es la proyección de los ingresos voy a copiar la función aquí abajo pero ahora va a ser la multiplicación por el crecimiento de los costos entonces voy a cambiar la referencia ahora sobre la C9 y esta de igual manera pero sobre la C9 replico hacia la derecha ya tenemos lo que es el costo las ventas costo y un margen de utilidad bruta ahora vamos a empezar con los gastos hacemos la misma función voy a pegar aquí pero este lo vamos a multiplicar por el porcentaje de la inflación entonces en este caso va a ser sobre la referencia C10 y lo mismo para proyectar los años siguientes vamos a cambiar por la de la inflación replicamos hacia abajo tengo de manera sencilla una proyección de un estado de resultados para cuatro años subsecuentes ahora vamos a iniciar con la herramienta de administrador de escenarios una vez proyectado nuestro estado de resultados unos cuatro periodos nosotros podemos en este caso hacer una proyección bajo diferentes premisas a esto se le llama escenario en este caso vamos a colocar tres escenarios donde vamos a a colocar las mismas premisas pero con diferentes porcentajes vamos a colocar un escenario optimista realista y pesimista este a su vez me va a cambiar cualquiera de los resultados que tenemos aquí y que yo considere en este caso analizar vamos al ejemplo para que quede más claro nos vamos al menú en la parte de datos a la parte que dice análisis de hipótesis administrador de escenarios se nos va a abrir un cuadro y en este cuadro es necesario agregar los diferentes escenarios apretamos el botón agregar nos va a pedir el nombre del primer escenario en este caso vamos a agregar el optimista nos está pidiendo las celdas cambiantes estas celdas cambiantes se refieren a los supuestos que nosotros tenemos aquí al principio que es el crecimiento de las ventas los costos y la inflación ya que tengo las celdas cambiantes le voy a dar aceptar y se va a abrir un nuevo cuadro en este cuadro tengo que colocar esas nuevas premisas o los nuevos porcentajes que me van a ayudar a que mi escenario sea optimista en este caso el primero se refiere al crecimiento de ventas yo voy a colocar el 5% que tengo aquí el 2% en el segundo y el tercero de inflación de igual manera en 2% le voy a dar aceptar me aparece mi primer escenario como optimista y se queda guardado dentro de mi archivo de excel vamos a agregar el segundo escenario apretamos el botón agregar el siguiente nombre del escenario va a ser realista las celdas cambiantes siguen siendo los supuestos le voy a dar aceptar se vuelve a abrir mi cuadrito y en este cuadro voy a colocar ahora las premisas del escenario de realista en este caso el primero va a ser el 4% el segundo del 3% y el tercero del 3% le damos a aceptar va guardándose los escenarios vamos por el tercero seguimos apretando agregar le colocamos pesimista las celdas cambiantes siguen siendo mis supuestos y en los valores del tercer escenario voy a colocar los de la parte pesimista en este caso la primera de venta sería el 4% el de costos un 4% y el de inflación el 3.5 y lo vamos a dar a aceptar ya están los tres escenarios ahora necesito un resumen de esa información cuando yo le dé en este caso el botón de resumir me va a aparecer una nueva pestaña con la proyección de las nuevas premisas vamos a darle resumen en este caso antes de pasar a esa pestaña me está pidiendo qué celdas o sobre qué yo quiero el resultado yo puedo tener un resultado nuevo sobre una utilidad bruta el margen de la utilidad bruta una utilidad operativa o un porcentaje de utilidad dependiendo de la necesidad o lo que ustedes requieran saber van a colocar aquí en este ejemplo yo les voy a colocar sobre el porcentaje de utilidad operativa entonces es necesario sombrear en este caso los cuatro periodos que estoy proyectando para que me identifique sobre qué celdas me va a colocar el resultado me va a colocar qué porcentajes de utilidad operativa bajo los tres escenarios le voy a dar a aceptar se abre la pestaña con el nuevo resumen del escenario y vamos a revisarlo me está dando un resumen donde tenemos los valores actuales que estos valores actuales son los que yo tengo representados aquí como inicial mientras que los escenarios optimista realista y pesimista son los que yo tengo colocado acá en el ejemplo que les coloque aquí mientras que de este lado son los porcentajes de la utilidad operativa que están representados al final de mi proyección y lo que tengo del lado derecho en cada columna de los diferentes escenarios es exactamente las cantidades o los porcentajes de los diferentes años que aquí me representa la E41 que es el año 2022 voy a colocarle 2022 aquí va a ser el 2023 2024 y 2025 estos son los resultados estos son las utilidades de los diferentes años y aquí en las celdas cambiantes se refieren a estos tres le voy a colocar aquí los nombres y listo de esta manera yo tengo en una pestaña automáticamente con los nuevos valores y yo lo puedo en este caso graficar que es lo que tengo yo en la pestaña lo que hago es tomar los valores los voy a pegar aquí en esta parte y estos son los escenarios que yo tengo de una manera de graficar en este caso aquí tengo los tres escenarios y en una pequeña gráfica yo puedo mostrar cómo se considera cerrar bajo un escenario optimista que en este caso es el de color amarillo el verde el realista y el color rojo lo que es el escenario pesimista como pueden observar estos escenarios van acorde a como los números uno tiene una estimación en este caso positiva hasta lo negativo que es lo pesimista esto nos va a ayudar a tener un análisis dentro de nuestras proyecciones y en su defecto analizar las diferentes métricas que pueden ser en este caso las ventas aquí en un escenario pesimista como es que tenemos diferentes ventas un porcentaje de utilidad bruta que gastos vamos a tener y sobre que utilidad al final de cada periodo vamos a conseguir espero que les haya gustado este video donde podemos ver los diferentes escenarios que podemos presentar cambiando las distintas métricas y dándonos en este caso un ejemplo de tres escenarios déjenme en los comentarios que les pareció este tutorial de mi parte sería todo y nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!